Música Bien, estamos en la localidad de Villatunari, exactamente a 20 kilómetros de Villatunari, donde se denomina Laguna Paraíso, y estamos haciendo actividades de turismo aventura. Son actividades que se relacionan con las materias de ecoturismo y guía de turismo. Actualmente nos hemos desplazado 52 estudiantes y mi persona, y la idea principal es que los chicos vean en sí, en el terreno, en el campo de acción, cómo se operan grupos grandes, pero además de eso, tienen el contacto con personas que están trabajando todos los días en la actividad de ecoturismo. Creo que es muy importante el apoyo que estamos recibiendo de parte de la dirección de carrera de nuestra facultad, y en especial también de los estudiantes, por la confianza que hay para hacer este tipo de actividades. Música En la materia de ecoturismo y guía de turismo, como podemos observar, los jóvenes están haciendo otras actividades, ya en un parque temático, en el cual se tiene diferentes obstáculos. Vemos a continuación lo que son puentes de dos cuerdas, escaleras dinámicas y bicicletas en Zip Life. Esta actividad les aporta a los jóvenes para ver lo que es el turismo vivencial, principalmente, y el turismo, y el ecoturismo y el turismo aventura. Es importante que ellos vean y sientan, además de las estructuras, la sensación que va a tener un turista y los niveles de seguridad que se deben presentar. También creo que es un gran aporte para que ellos generen competencias en el momento de la administración de este tipo de lugares, que son emprendimientos privados y que están consolidando el turismo en esta zona. ¡Fuerza el turismo! ¡Fuerza el turismo!